Que no, que yo soy incapaz de tirar un bote Y más este que es muy bonito y además muy útil Es grandecito, con lo cual me va a servir para volver a meter cosas dentro de él Este bote era de especias, pero lo he lavado y ahora vamos a trabajar con él Empiezo poniendo cinta, bueno en este caso washi tape Pero podéis poner cinta de carrocero o cinta de pintor Para delimitar lo que es el centro del bote que es donde vamos a trabajar Esa zona de arriba y de abajo la voy a dejar sin pintar Así que la voy a cubrir con cinta para que la pintura de abajo me quede recta y para no manchar Aparte que no quiero pintar Y una vez delimitada la zona que no voy a pintar Voy a aplicar con una esponja una capa de gesso o imprimación Ya sabéis que el plástico es una superficie difícil de pintar Así que con esta capa de imprimación vamos a conseguir que cualquier tipo de pintura nos agarre bien sobre el plástico Y aplico la imprimación con una esponja para que me cree un poquito de textura Con el pincel se nos notan las pinceladas y nos queda bonito Así es que con la esponjita vamos a aplicar el gesso o la imprimación en este caso Sobre toda la superficie central del bote En este trabajo vamos a hacer decoupage con papel de arroz Con esta lámina en concreto Vamos a utilizar dos de los dibujos de esta lámina Y vamos a recortarla con tijera Esto es papel de arroz Papel del grueso Que tiene como una especie de hebras por la parte de atrás Y lo vamos a recortar con la tijera Vamos a utilizar como ya os he dicho Dos de los dibujos Con la tijera voy a recortar muy bien los dos cuadraditos Pero también voy a utilizar esta servilleta Así que voy a cortar la mitad y voy a recortarla también Con un pincel y un poquito de agua corto la mitad de la servilleta Y ahora voy a eliminar las dos capas blancas de detrás Y con el pincel con depósito de agua voy a eliminar lo máximo posible de la zona blanca de la servilleta Ya sabéis mojando la zona por donde quiero recortar y rompiéndola Para que quede esa pelusilla que nos queda que se integra mucho mejor en el trabajo Una vez recortada la servilleta ya tenemos preparado para decoupage Vamos a empezar aplicando pegamento encima del bote Y después colocamos el papel de arroz encima del pegamento Es un papel muy grueso Con lo cual si aplicamos el pegamento solamente por encima Pues corremos el riesgo de que no quede bien pegado Así que primero una capa de pegamento es la zona donde va a ir el papel de arroz Y después ya vamos sellando por encima también con una capa de pegamento Que nos queden bien pegaditos los bordes Y con cuidado que no quede ninguna burbuja de aire debajo del papel Continuamos decorando el bote y ahora en este lateral vamos a poner una servilleta Ya la tengo recortada así que solo tengo que colocarla donde va a ir Y aplicar el pegamento por encima de la servilleta Con mucho cuidado que esté colocada en su sitio Siempre, siempre un pincel ancho y plano es lo mejor Porque a la vez de aplicar el pegamento va planchando la servilleta Y así hacemos que tenga menos arrugas Vamos colocando suavemente el pegamento por encima Y ajustándonos a los resaltes que tiene el bote en la superficie Muy importante que no apretéis el pincel Pinceladas muy suaves Dejamos secar el decoupage de estas dos caras que hemos hecho Para continuar después haciendo las otras dos Para que no se nos estropee el trabajo Y volvemos a hacer lo mismo Aplicamos una capa de pegamento para el papel de arroz Extendemos muy bien para que quede el pegamento por todas partes Bien extendidos y colocamos el papel en su sitio Una vez colocado ya aplicamos una capa por encima del papel Para sellarlo y sacar las posibles burpujas de aire Que puedan quedar debajo del papel Es importante que las dos primeras caras de decoupage Que hacemos sequen para continuar decorando el bote ¿Por qué? Porque si ponemos el bote boca abajo para continuar La capa de abajo que está contra la mesa se nos va a arruinar Así que tenemos que tener un poquito de paciencia Esto es un hobby Hay que disfrutarlo Así que dejamos secar las dos caras primeras Antes de continuar con la segunda cara y la tercera Ya se ha secado el decoupage Y ahora vamos a aplicar una capa de barniz perlado Si no tenemos este producto Echamos un par de gotas de pintura metalizada plata O pintura metalizada color perla En el barniz lo movemos muy bien Y nos da este aspecto barniz brillo perlado También podemos obtener este resultado aplicando cera perlada Una vez se ha secado este barniz perlado Vamos a retirar la cinta protectora que pusimos al principio La cinta de carrocero o así tape lo que ya he puesto Y para adornar el borde para que no me quede tan soso Voy a poner una cinta de algodón Y la voy a pegar con silicona caliente Como siempre os digo esto es opcional Podéis poner una cinta de perlitas Como he hecho yo esta cinta de algodón Encaje, algún lazo Porque creo que el borde queda mucho más pulido Más bonito si lo rematamos de esta forma Se me ocurre también un trocito de cuerda de cáñamo Así atado alrededor Ya lo dejo a tu elección Lo que más te guste En las manualidades siempre hay que adaptarse a los materiales que tengamos Por eso os digo Aquí en el borde le ponéis una cintita de lo que tengáis Y aquí tenemos nuestro trabajo terminado Ha sido un trabajo súper fácil Para que veáis la diferencia entre trabajar con papel de arroz y con servilletas Espero que te haya gustado este vídeo Si es así Ayúdame Compártelo En tus redes sociales Y no te olvides de dejar un comentario Porque me encanta leerlos Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo En la cajita de información del vídeo Debajo donde pone leer más Y nada más Ya me despido Un beso enorme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!